Música Descubrí la biología molecular, me encantó. Estuve cuatro años de postdoctoral en el CNB, Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Y bueno, allí hice una estancia muy interesante de cuatro años y luego me volví a Granada a trabajar en la empresa privada. Música Nuestro principal mercado es allí donde hay más empresas fabricantes de test diagnóstico, fundamentalmente Alemania y Estados Unidos. Nosotros vendemos en 17 países. Música Nuestro cliente target principalmente son empresas que desarrollan test de diagnóstico para enfermedades infecciosas. Nosotros le damos la materia prima que ellos utilizan en sus test. Más gratificante es montar tu empresa, empezar a comprar equipos y ver que la estás equipando bien, que tienes una infraestructura buena. El contacto con los primeros clientes, que te dicen que tu producto es bueno. Música 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 Gracias por ver el video.